México, feliz día de San Valentín, Chile. Gracias por acordarte, weón. Gracias por acordarte, weón. ¿Qué no saben decir weón? Bien, así no se dice weón. Viste lo mismo que yo, ¿verdad? Sí, qué fuerte. Bueno, me ahorro la molestia de ir mañana con México. ¿Quieres andar? Probablemente estos dos nos bajen hasta mañana. Como que la persona que está narrando esto está muerta por dentro, no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de hacer nada. Ni siquiera de hacer el video tiene ganas, ponle un poquito de ganas al menos. Ya se fueron. Concha tu madre, por tus salvajadas casi nos pilla. Concha tu madre, así no se dice, se dice con... No, concha tu madre. Ya, ya, paro de ser violento, pero... ¿Cómo se te ocurre chipear país y hacer que Chile y México se acuerden? Te amo, para todo. Es un fandom basado en personajes retratados como humanos pero con cabezas de esfera y cuerpo de humano. Y su origen viene de un anime tal y y con tribales. Adiós. Si no sabían, los Contribals son un meme que se creó en un foro en el 2008 que hacen memes con los estereotipos de las personas de cada país. Como por ejemplo, este meme que tiene un nivel altísimo de la comedia. Súper gracioso, máster. Se me salió el esternón de tanto reírme. Como que tienen un humor bastante básico. Es como peruanos, paloma, Chile, no saben hablar, jaja. México, taco sombrero. Y de ahí vienen los Country Humans, que en otras palabras son estos monitos que personifican cada país y que según su historia tienen una personalidad o unos comportamientos. Como por ejemplo, Chile que dice que tiene una personalidad relativamente amigable y extrovertida pero fría y reservada cuando está de mal humor. No sé de dónde se sacaron esas conclusiones, pero bueno, digamos que sí. Ya, ya, Chile es así. Hasta ahí todo bien porque la gente del fandom dibuja de pana, les puede interesar más la historia. Todo bien, pero como todas las comunidades tienen un lado oscuro. Porque una de las razones de por qué esta comunidad es criticada es porque tienen a unos monitos muy buena onda llamados Alemania Nacional Socialista y la URSS. Que es normal que se les critique harto por eso, porque fueron de los periodos más oscuros de la humanidad. Y la gente de esos países hoy en día están avergonzadas de lo que ocurrió en ese tiempo. Como para que después vengan estos mongolitos y dicen Oh, voy a hacer a Alemania nache, haciendo el sin respeto con Alemania normal. Ah, y también está Japón que es un furro asqueroso. Esta comunidad, al igual que la mayoría de las comunidades de internet, obviamente va a tener un lado cringe. Y sí, da mucha vergüenza ajena. Porque uno solamente busca Country Humans en YouTube y salen un montón de videos con el mismo título. Los Country Humans reaccionan a sus memes. Y ni siquiera es una reacción porque ponen a los personajes estos del Gacha Life y arriba ponen como una recopilación de TikToks o memes que hacen de Country Humans. Ni siquiera se les puede llamar una reacción. Pero esto ni siquiera es la punta del iceberg porque aún no han visto el contenido a los que los personajes del Gacha Life reaccionan. Así que prepárense porque ahora los vamos a empezar a ver. Oye, ¿pero en qué año estamos? En 1939 que empieza la intro con la música electrónica o qué. A veces me da curiosidad saber qué pensarán estas personas, qué tendrán en el cerebro para que les pueda causar un mínimo de gracia a lo que acabamos de ver. Buah, acabo de tener un sueño increíble. ¿Ah sí? ¿Qué has soñado? Pues estaba con... No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? No lo entiendo, lo acabo de soñar. No, pues yo qué sé, vuélvete a dormir. ¿Cómo me voy a dormir? ¡No tengo sueño! ¡Oh, Dios santo! ¿Por qué no me acuerdo? ¿Qué está pasando? Joder, estamos acabados. Duerme, amigo. Duerme. ¿Cuál es el chiste de robarse el audio de otra persona y hacerlo con personajes del Country Humans? Es como el tiktoker que vimos la otra vez, pero esta vez es peor porque son otakus. Y si te invito a una copa y me acerco a tu boca y si te doy un putazo a ver si cierras la boca. Eso, marca territorio. Que nadie te lo quite. ¡Que nadie te lo quite! ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? ¿Qué es esto, por favor? ¿Qué es esto? Que nadie te lo quite. ¿Qué te van a quitar? ¿El territorio? Mientras tú estás sufriendo por tu ex, hay alguien que está descargando tu foto de perfil. Y no te voy a decir quién soy. Digo, espera. ¡Ay, qué chistoso de nuevo! El audio de otra persona con personajes del Country Humans. Porque así es, la mayoría de los tiktoks o son edits que hacen súper buenos con música, con copyright. O se roban los chistes de otra persona y lo hacen con los personajes del Country Humans. Si ya robarse los chistes de otra persona no tiene ninguna gracia, imagina ponerlo con los personajes del Country Humans. Pero paremos de ver tiktoks, por favor, que ya casi en todos los videos veo tiktoks. Así que veamos los videos que hacen en YouTube. Primero vamos a partir con un video que se llama España, el padre ejemplar. Dos puntos, sube. Saludos a Mr. Grasso y a los seguidores de La Grasa. Mucha fuerza en su lucha y que viva La Grasa. ¡Vamos! ¡Vamos! Otra intro del año 1873. Vamos, títale toda la cara. Pírate, güey. Ya sabes que el arte toma tiempo. No, ayúdame, güey. ¡Ayúdame, güeyón! Así no se dice, que así no se dice. ¿Por qué intentan imitar a Chile pero no saben? Al menos intenten imitarlo bien. ¿Pero qué le hicieron a su hermano? Correr, ya lo rompieron. Ya, dale, güey. Se parece a Chihuahua. ¿Qué acabamos de ver? ¿Se supone que esto es un chiste? Hey, España. ¿Puedo encargar a mí? De esta. No te escapa. Yo también quiero jugar. Papá, no. Es chistoso porque en países primer mundistas parece que no se da el... Violencia. Intrafamiliar. En cambio acá sí, por eso es chistoso. Pero ¿por qué España se supone que es el padre de Latinoamérica si ellos nos roban los memes a nosotros? Quema la casa. Argentina. Country Humans. Meme. Dos puntos uve. Oigan, este video es especial para los seguidores de La Grasa. Oh, mira, mi hija preciosa. Qué inocente que es. Sí. ¿Qué estará imaginando? Entonces, enciérralos a todos y quema la casa, Martina. ¡Quema la casa! Bueno. Eh, jajaja. Me mató de la risa. No sabía que le había dicho eso la dictadura argentina. XD. Quema la casa, Martina. Quema la casa. Me caí de la risa. Simplemente sin palabras. Se nota que son niños de seis años porque si fuera gente inteligente, no le daría risa a esto. Navidad en otros países versus Latinoamérica. Es verdad, hace harta calor, pero no por sentirme identificado me voy a cagar de la risa. Y menos me va a dar risa si les pones dos puntos uve, no irónicamente. Sin duda alguna, lo que más da vergüenza ajena de esta comunidad son los chipeos entre países. El primer video que vamos a ver de esto se llama Una noche romántica con CL, Chile y México. México, esto es lo más grande que encontré. Espero que te sirva. También tengo una toalla. Por la chucha. ¿Qué pasó? 7w7, 7w. ¿Qué significa 7w7? A ver, explícame por favor qué significa... Media hora después, 7w7. Oh, ¿qué habrá pasado, gente? ¿Qué habrá pasado? Oh, pero qué incómodo. ¿Cómo se te ocurre hacer esos sonidos? No, 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 no. Correo de los televidentes. Hola. Chao. Menos mal que llegó el correo de los televidentes. Es porque si seguías al menos 30 segundos más, perdías tu dignidad al 100%. Comic de Rusmex. Rusia con México, pues como tantón. ¿Puedo? Eres muy grande, pero no creo poder dártelo. ¿Puedo? Es muy grande. No creo poder. ¿Pero qué es eso? Si es un niño. Oh, y qué comunidad más enferma. Lo mejor es que si se ponen el audífono y prestan atención, se van a dar cuenta que de fondo está la familia almorzando, no sé qué está haciendo. Pero imaginen que alguien entra a la pieza y escucha a esta persona haciendo eso. Pero aunque crean que esto es lo peor, aún nos han metido a las historias de Wattpad. Ya hoy suculento. Tú eres mi media naranja. México por Chile. México. Chile. Con esa cara enamoras a cualquiera. Chile. Todo rojo y excitado. Bien ahí escrito. México tomó a Chile y lo dejó en sus piernas. Chile. ¿Por qué siento algo en mi poti... No, no. México. Ah, es mi amigo. Chile. ¿Puedo jugar con él? México. Sí. No, pero qué atrocidad de historia. Qué porquería más grande la que acaban de crear. Y lo peor es que seguramente lo hizo una niña de 6 años. No, de 6 años no. De 12 años que ve ya hoy en el colegio. Tiene el celular, la galería llena de monos de BTS, de ya hoy. Como vimos, esta comunidad tiene hartas cosas turbias de esos de chipear países, hacer historia. Pero lo bueno es que no toda la comunidad de Country Humans es así porque está dividida entre dos bandos. La gente que chipea países y la gente inteligente. Así que no toda la comunidad de los Country Humans son malas. Y eso, espero que les haya gustado el video, que se hayan entretenido. Si fue así, denle like, suscríbanse, síganme en Twitter, en Instagram. Y eso, chao.